Colegas interesados en formarse opiniones basadas en evidencia científica y datos duros, ¿ya están preparados para la temporada de invierno en el hemisferio norte? ¿Ya saben cómo evitar enfermarse de influenza o resfriado? Si no estás muy seguro de tus respuestas, quédate con Karen y conmigo para aprender de este tema. Hola Karen. Hola, ¿cómo están? Soy Karen. El resfriado y la influenza tienen algunos síntomas en común y a menudo confundimos qué enfermedad es la que sufrimos, pero sí es importante aprender a diferenciarlas porque una de ellas puede derivar en problemas de salud serios. Hay más de 200 virus que pueden provocar el resfriado común, aunque los más comunes son los linuvios. Este tipo de virus se replican bien en temperaturas frías para el promedio humano, por eso se replican también en nuestra nariz que puede encontrarse de 33 a 35 grados Celsius, en comparación con la mayor parte del cuerpo que puede tener hasta 37 grados de temperatura. También sabemos ahora que el virus sobrevive mejor en condiciones de menor humedad. Un estudio realizado por el Instituto Nacional de la Salud de los Estados Unidos sugiere que la pared protectora del virus de la influenza se vuelve más robusta en temperaturas cercanas a la congelación del agua. Por esto se vuelve más activo, resiliente y contagioso. En otras palabras, por eso la época invernal es ideal para este virus y mala para nosotros. Los síntomas principales son secreción o congestión nasal que aquejan de manera gradual y de corta duración para el paciente. Si se presenta fiebre no es intensa. Normalmente los resfriados no se complican en neumonía o infecciones bacterianas u otras enfermedades que impliquen hospitalización. La gripa o la influenza son ocasionadas por el mismo tipo de virus, H1N1, aunque normalmente solo llamamos influenza a la enfermedad cuando es muy seria. De hecho, esta enfermedad puede tener graves complicaciones asociadas. Como te mostramos en la imagen, los síntomas como dolores en el cuerpo, la debilidad y la fiebre son frecuentes cuando sufrimos de influenza, así como la tos y el dolor de garganta. Además, los síntomas no aparecen gradualmente como en el caso del resfriado, sino que son súbitos y pueden durar de una a dos semanas. Dado que ambas enfermedades son provocadas por virus, no tiene ningún sentido consumir antibióticos. En el caso de enfermedades virales, también es importante no consumir aspirinas, principalmente en el caso de niños o adolescentes, ya que en algunos casos esto puede derivar en desarrollar el síndrome de Reye, que provoca vómitos, confusión, convulsiones y hasta estados comatosos. Las recomendaciones típicas del médico para sobrellevar estas enfermedades son Analgésicos y antitérmicos como el paracetamol para aliviar el dolor, el malestar y la fiebre. Medicamentos para mejorar los síntomas catarrales que nos producen tos o nos congestionan. Líquidos abundantes. Descanso y si el médico sospecha que se trata de influenza, puede recitar antivirales. Estos son mucho más efectivos al inicio de la infección. Por ello es importante acudir al médico cuando se sospeche estar padeciendo esta enfermedad. Los antivirales interfieren con una de las enzimas del virus, la que se requiere para reproducirse, la neuraminidasa. Los consejos de prevención son comunes a ambas enfermedades y estos son. Lleva una dieta variada y practica hábitos saludables. Esto te ayudará a mantener un sistema inmunitario fuerte. Mantente hidratado para que tus mucosas se conserven húmedas. Lávate las manos con frecuencia, son una de las principales vías de contagio. Sobre todo después de saludar a alguien enfermo o de manipular los objetos que utilizó esta persona. Evita el contacto con personas que ya padecen la enfermedad. Y como contraparte, si ya te enfermaste, evita asistir a la escuela o a tu trabajo enfermo, porque eres una fuente de contagio. En otras palabras, un virus andante. No es mala onda o que discriminemos a los enfermos. Es que estas enfermedades se contagian muy fácil y si quedarnos en casa o hacer home office va a reducir la probabilidad de contagio a los demás. Vale la pena pecar de cuidadosos, ¿no? Ya digo. No compartas material de higiene personal como toallas, pañuelos, entre otros, ni utensilios como cucharas o vasos. Usa pañuelos desechables. Y deséchalos, no los colecciones. Vacunate contra la gripe si perteneces a un grupo de riesgo. Esto incluye a personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares y también incluye a los niños. Personas a partir de 60 años, mujeres embarazadas y en general, personas con baja inmunidad o enfermedades crónicas como diabetes o insuficiencia renal. Por cierto, Cintia, ¿tú sabes si es cierta esa famosa recomendación de tomar mucha vitamina C para no enfermarse? Resulta que una revisión de la literatura del 2013, que consideró 29 estudios con más de 11.000 participantes, encontró que entre personas muy activas como maratonistas, militares en condiciones subárticas que hacen mucho ejercicio y similares, se disminuye a la mitad el riesgo de enfermar de resfriados al consumir 200 miligramos de vitamina C diariamente. Pero en la población general parece que no hay mayor efecto en la reducción del riesgo. También se encontró que la ingesta de vitamina C de 200 miligramos al día podía reducir la duración de los síntomas más o menos un día, en el caso del 8% de los adultos y el 14% de los niños enfermos. Dosis por encima de los 400 miligramos de vitamina C son evacuados en la orina, o sea que si compras un suplemento de vitamina C así de cargado, estás orinando muy caro. Y llegar a dosis diarias de hasta 2.000 miligramos de vitamina C puede provocar náuseas, diarrea, dolor abdominal. Por lo anterior, lo mejor es de hecho consumir la vitamina C como parte de tu dieta regular y balanceada, en lugar de gastar tu dinero en suplementos alimenticios. Por otro lado, y hablando sobre otras medidas útiles contra estas enfermedades, hay estudios que apuntan a que el aire seco de interiores permite que las gotitas del estornudo sobrevivan más y la gente se contagie con mayor facilidad. En contraste, los ambientes bien ventilados y con humedad reducen el índice de contagio. Así que ventila tu casa y en lo posible mantén el ambiente húmedo. Pero si quieres aprender sobre el mecanismo con el cual nuestro cuerpo se ve afectado por estas enfermedades, continúa viendo esta pequeña serie de videos en el canal de Karen, La Ciencia Detrás De. Vayan a mi video. Suscríbanse también. Y antes de que te vayas, recuerda suscribirte a mi canal y darle click a la campanita para que YouTube te notifique cada que haya contenido nuevo. Gracias y nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!